Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario, Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario, juegalo ya, autoriza con juegos Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado, diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos Nueva York por valor de 9 mil millones de pesos, atentos, mucha suerte para todos, comenzamos Primera balota es la número Cero Segunda balota es la número Seis Tercera balota corresponde al número Cinco Cuarta balota es la número Nueve De la serie Cero noventa y cinco Nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 23 de octubre del año 2024 Corresponde al número Cero seis cincuenta y nueve De la serie Cero noventa y cinco Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co